Habla de la homosexualidad. ¿Usted realmente es homosexual, padre? ¿O solamente es su apariencia? ¿O usted es así? ¿O usted no lo sabe? Estamos aquí con el periodista Alexis Padilla. Está preguntando en directo al sacerdote Adam Cotas si él es, bueno, como habéis podido ver, un miembro del equipo Arcoiris, para que así nos entendamos. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a ver cómo sigue la entrevista. Esa es la primera parte y damos gracias a Damanis María por haber subido este vídeo a TikTok. Padre Adam Cotas, desde luego, era el sacerdote más famoso dentro de la Iglesia Católica Polaca. Él tomó la decisión al principio del año de abandonar aquella iglesia y está ahora buscando reintegrarse en el catolicismo romano. Se ve que la Iglesia Católica, bueno, esta semana, ¿quién? ¿Quién no ha estado hablando de la Iglesia Católica Romana? Después de la publicación del documento Fiducia Supplicants, ayer se celebró la primera bendición oficial de la Iglesia Católica Romana a una pareja del mismo género. El evento sucedió en Manhattan, New York, bajo el padre James Martin, el llamado apóstol de los LGTBIQ+. Así que vamos a ver aquí en esta entrevista cómo Alexis Padilla insiste, de forma simpática, amigable, pero con cierta tenacidad. Él le pide al padre Adam Cotas que explique cuál es su línea en cuanto a la sexualidad. Vamos a ver lo que dice Adam Cotas a continuación. Eso es lo que visteis a principios. Entonces se lanza la pregunta, Adam Cotas pone a reír y ahora viene la pregunta por segunda vez. A ver si no, no se preocupe, no tiene que contestar si no lo desea hacer. ¿Usted es homosexual, padre? Así que he visto. Primera vez le pregunta, no hay una respuesta sin risas. Le vuelve a hacer la pregunta, a ver qué va a decir ahora Cotas. Parece que es una pregunta difícil. De nuevo, no está contestando la pregunta. Así que primera vez no dice nada. Segunda vez no ha dicho nada, sigue riéndose. Y ahora Alexis Padilla va a insistir. Pero, ¿ustedes cómo es? ¿Ustedes cómo es? Y no sé, le hago esa pregunta. Así que la tercera vez pidiéndole que diga algo, le está dejando micrófono. A ver si Cotas aclara algo en cuanto a su orientación. Es entrando a un tema que es muy extenso y eso no tiene nada que ver. Entonces no ha dado una respuesta. No ha dicho nada. Está, digamos, evadiendo la pregunta. No está contestándola cuando sabemos, ¿no? Que un hombre, un verdadero ministro, debe, según la Sagrada Escritura, y os pongo aquí una cita de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Es necesario que el pastor, el obispo, el anciano, sea irreprensible marido de una sola mujer. Es un mandato del Espíritu Santo. Esto no es simplemente un mandato de Pablo. Está aquí hablando del Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a Pablo? Mejor dicho, ¿quién inspiró sus palabras? El Espíritu Santo. Y encima dice, ¿no? Que el prospectivo pastor tiene que gobernar bien su casa, tiene que tener a sus hijos en su gestión, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Es lo que he visto estos días, ¿no? Con pastor Sam Collier en Hillsong, ahí en Atlanta, Georgia, diciendo que quiere divorciarse de su mujer, va a divorciarse de ella, y piensa seguir el ministerio público. Esto no puede ser. Así que vamos a volver ahora al vídeo. Y vamos a ver dónde lo dejamos. Y habéis visto cómo Adam Cotas no ha respondido a la pregunta. ¿Y le hago esa pregunta? Porque es entrando a un tema que es muy extenso y eso no tiene nada que ver. Un pastor debe ser capaz de decirle a alguien que tiene una mujer y está orientado hacia la heterosexualidad, ¿cierto? O sea, no estamos aquí pidiéndole que describa el milenio. No estamos pidiéndole que dé su opinión sobre ciertos sucesos escatológicos. Estamos hablando de una orientación, ¿verdad? Y no es capaz de contestar aquí la pregunta. Lo fácil sería para el sacerdote decir, mira, vivo una vida en el celibato y ya está. Puedo sentir atracción hacia personas del género opuesto o del mismo género, pero lucho contra aquella atracción, lucho contra aquellas tentaciones, porque todos nos sentimos tentados. ¿Verdad? Una cosa es ser tentado, otra cosa es ya ceder, es entregarte a ese pecado. Pero cuéntase que no habla en blanco y negro, evade el asunto. Que si una persona es heterosexual o homosexual, ¿qué les importa a la gente? Hoy en día, padre, sabemos que las personas... Es muy importante esta pregunta porque, de nuevo, no estamos hablando de una simple persona en la calle, estamos hablando de un ministro, un ministro público, un ministro que está puesto para compartir la palabra. Ahora, en la Iglesia Católica Romana, ellos dan sus homilías, y de hecho, Cotas es muy famoso por sus homilías. Y el pueblo de Dios necesita saber si sus ministros, ¿no? En la Iglesia Evangélica es muy importante que la congregación donde yo estoy sirviendo, es muy importante que ellos sepan que su pastor es un varón de una sola mujer. Es un varón hetero, es un varón casado, con una casa en orden, sus hijos en sujeción, es muy importante, es ABC del ministerio pastoral. No estamos aquí hablando de bioquímica, de astrofísica, estamos hablando aquí de los elementos esenciales, de los requisitos básicos de un ministro público de Jesucristo. Y Cotas no puede responder, yo sé que es muy gracioso, y todo lo demás, pero este tipo de respuesta me infunde desconfianza en él. Porque un varón de Dios detrás del púlpito que está proclamando la Escritura debe ser capaz de responder a esta pregunta. Y no es para nada una pregunta, ahora, si le hubiese preguntado, oye, ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Bueno, otra cosa, ¿no? Pero él le está preguntando sobre su orientación en cuanto a la cuestión homo-hétero. Nunca, nunca, no, no. ¿Ha hecho muchas entrevistas usted, Pablo? ¿Ha dado muchas entrevistas o pocas o...? No, sí, pero... Bueno, esto ya no realmente tiene que ver con el tema, porque estamos yendo por la línea de ver si Adam Cotas nos dice algo en cuanto a su identidad, en esa cuestión, ¿no?, que estamos aquí comentando. ¿Cómo que no ando yo pensando en esto? Eso no es algo importante, si eres homo-hétero. Sí, sí, sí es importante. Sí es importante. No es importante para uno ser salvo, porque sabemos que la salvación es por sola gracia, pero cuando una persona ya es una persona salvada, esta persona tiene que andar en novedad de vida. Romanos 6, versículo 4. Y es esencial, es indispensable que los ministros públicos sean irreprensibles en esta cuestión. Ahora, la Biblia no pide que los ministros sean perfectos, pero sí irreprensibles. Y cuando vemos que un varón no es capaz de responder una pregunta así, de nuevo, si él sale diciendo, mira, puedo sentir a veces tentado, ¿no?, todos, todos nos identificamos con él. Y es verdad, ¿quién no se siente tentado? ¿Quién no experimenta tentaciones en la línea, ¿no?, de desviaciones del patrón del diseño divino? Porque todos sufrimos y luchamos contra nuestros deseos vergonzosos. Una cosa es confesar que mejor luchas con alguna tentación, pero le está preguntando sobre su orientación y algo tan básico, ¿no?, que debemos estar defendiendo a capa y espada en esos días, con toda la perversión arco iris que está invadiendo el occidente. Y ahora lo que hemos visto en la iglesia católica en estos días, y Cotas no es capaz, no es capaz de darnos una respuesta. No, no, esta no es la cuestión. Esta no es la cuestión. Estamos hablando de un supuesto ministro público que está delante de una congregación que se llama cristiana, está abriendo las escrituras, y de este hombre esperamos ciertas cosas. Sí, tiene que ser un hombre salvo, por supuesto. Pero más allá de esto, hay requisitos, como aquel requisito que acabo de enseñaros en 1 Timoteo capítulo 3. No estamos preguntándole a quién ama Dios. Le estamos preguntando a un ministro público dentro de la iglesia católica romana por su orientación, y no es capaz de responder. Es preocupante, es inquietante. Y ahora, fijaos lo que está diciendo aquí. Porque el periodista Padilla, ahora lo está diciendo, le está poniendo ahora en otra situación incómoda, cree que se da cuenta de que Cotas no quiere responder, y ahora le va a preguntar sobre, bueno, qué pasa entonces con esta esfera del ámbito humano, ¿no?, en cuanto a nuestra orientación. Pues ya está, debemos dejar de juzgar a la gente, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y a ver, aquí Cotas, ¿no?, uno esperaría que de un ministro público, uno esperaría que diga contundentemente, no, el diseño divino es Adán y Eva, hombre y mujer, varón y hembra, juntos, para toda la vida, hasta que la muerte los separe. A ver si Cotas ahora habla con claridad, porque por fin el periodista ya no está presionándole en el ámbito personal, porque habéis visto cómo Cotas ha procurado evadir sin ser borde, sin ser grotesco, o ha querido evitar la confrontación que podría conducir, ¿no?, que esta pregunta podría provocar. Entonces, ahora el periodista está preguntando por algo más bien general. Entonces, ya está, debemos dejar de juzgar a la gente por cuestiones de esta índole y de orientación, y que cada uno haga lo que bien quiera, ¿no?, y todos entendemos, ¿no? Está diciendo, pues no pasa nada, uno puede ser straight, uno puede ser queer, uno puede ser bi, uno puede ser lo que sea, no pasa nada, ¿cierto, pastor?, y a ver qué va a decir ahora el padre, porque uno esperaría aquí una respuesta cristiana. Yo toco este tema tanto porque no... A ver, por favor, vamos a ver, te acabo de preguntar si cada uno es libre para hacer lo que bien quiera en cuanto a su orientación y su práctica, su conducta, ¿sabéis qué quiero decir, no? Y es que no responde, es que no responde a la pregunta, no contesta. Es un tema que sale mucho, ¿no?, en la comunidad hispana. Es un tema... Entonces, le pregunté, entonces, ¿cada uno puede hacer lo que bien quiera? ¿Cada uno puede vivir según su cosmovisión, su orientación? Y él dice, sí, sí, es un tema que sale mucho en el mundo hispano, ¿no? Es un tema... No ha respondido. De nuevo, no le estamos pidiendo que se posicione en cuanto a un asunto político muy difícil. Es lo esencial del diseño de vino, y no responde. Evade la pregunta. Y más en las familias. Y ha dañado mucho a las familias. Me estoy frustrando. Es que necesito una respuesta. Claro, un... Un miembro de una iglesia cristiana. Un miembro de una iglesia evangélica. Su pastor está en la tele. Le están grabando. Número uno, le preguntan, oye, ¿cuál es tu orientación? Este pastor de esa iglesia tiene que decir enseguida, mi orientación es hetero. Yo tengo a mi esposa, estoy felizmente casado, tengo a mis hijos en sujeción, mi casa está en orden. No es una casa perfecta. No hay casas perfectas. Pero mi casa está en orden, mis hijos están en sujeción a mí, y estoy casado con una sola mujer. Puedo tener, puedo experimentar tentaciones, sí, pero lucha, lucho. Me opongo, me opongo a estos deseos que van surgiendo en mi corazón. Y número dos, entonces, ah, vale, ok, pastor. Segunda pregunta. ¿Puede la gente, entonces, vivir según sus caprichos sexuales? ¿Pueden hacerlo? El pastor tendría que decir, para nada. ¿Qué va? No. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Ellos debemos ser fieles al diseño divino en cuanto a orientación. Pero el padre Adam Cotas, hemos visto un minuto y cuarenta segundos de vídeo, y ¿os estáis cuenta? Que no, no, no ha contestado, no ha respondido, no está contestando la pregunta. Ha mencionado en sus videos, en los que yo he visto, que he tenido la oportunidad de verlos, que han sido varios videos suyos, muy populares, donde usted habla de, por su manera de ser, amanejado, y que mucha gente ha querido lastimarlo por eso. Entonces, ya, él cree que Padilla, el periodista, se da cuenta que el padre no quiere responder, no quiere meterse en este asunto, no quiere mojarse. Entonces, bueno, ¿qué me dirá hasta la gente que está atacando por su forma de ser, su forma de comportarse? Así que, cree que el periodista, en cierto sentido, está intentando menguar, reducir, minimizar, tal vez, el impacto de su pregunta. Porque, claro, cotas, está visiblemente incómodo, ¿no? No, exactamente, y quieren que yo ande aparentando, ¿verdad? Porque de eso viven muchos. La gente quiere que yo ande aparentando, ¿ok? ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué significa eso? Estoy diciendo, yo confieso a la gente. Yo tengo acceso a la vida interior de las personas. Yo tengo acceso a la vida interior de las personas. Y de nuevo, pero, pero vamos, responde, contesta. Si este chico fuera mi alumno, ¿no? Y estuviera poniéndolo en el examen, tendría un cero. Porque no responde, no responde a las preguntas. Y hay muchos en la comunidad latina, o también en mi propia cultura en Polonia, de donde vengo yo, que, como he dicho, andan de día en botas y en sombreros, y de noche cargan vaselina. Y eso... ¿Qué puedo decir? ¿Qué más puedo decir? ¿Vosotros mismos estáis viéndolo con vuestros ojos? No responde, no contesta, no dice nada sustancial. Va dando algunos comentarios para dar la sensación de ver, al menos, cumplido con la solicitud, ¿no? De responder una pregunta, pero no dice absolutamente nada de valor. No es una manera de vivir, es una manera fingida. De apariencias, ¿no? Enfrenta la realidad de la vida. ¿Y qué está, entonces, queriendo decir con esto? Que, entonces, la gente que tiene otras orientaciones, que no sean las bíblicas, pues estas personas, entonces, deben mostrar sus colores, salir del armario, pecar abiertamente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no deben fingir, no deben fingir con esos hombres que van con botas por el día y con vaselina por la noche. ¿Qué está diciendo? Pues que cada uno haga lo que bien quiera. Eso es lo que está diciendo, que la gente deje de fingir, que la gente deje de disimular. Claro, lo que pasa es que uno necesita aquí sacar un máster en leer entre líneas. ¿Qué está diciendo aquí? Cotas. Pero, de nuevo, si yo fuera un miembro de una iglesia y este varón fuera mi pastor, yo no podría seguir confiando en ese ministro. Porque, de nuevo, no estamos hablando aquí de cosas de doctorados, de másteres. Estamos hablando de cosas muy sencillas. Nos quedan unos segundos más de vídeo. No, si tienes esos sentimientos o lo que sea, no, enfréntalos y no andes aparentando. Ok, si tienes estos sentimientos, creo, creo que lo que está diciendo aquí, de nuevo, como todo es un código y hay que descifrar cuidadosamente todo lo que está diciendo. El problema es que aquí yo puedo equivocarme porque él, como está hablando en términos muy ambiguos, si yo me atrevo a interpretar algo de forma directa, él va a decir que no, no, eso es lo que no quise decir. Pero lo que yo estoy entendiendo es que él está diciendo que si alguien tiene una orientación que no sea la bíblica, pues, allá es, ¿no? Que ya está, ahí están estas orientaciones y que él no está diciendo que sean pecaminosas ni nada por el estilo. Y este tipo de lenguaje encaja muy bien con el documento fiducia supplicans, ¿no? Que están empezando a animar a la gente a no ver estas orientaciones como intrínsecamente pecaminosas, rebeldes. De nuevo, lo que pasa, él está hablando aquí de manera muy nebulosa y no hay por dónde cogerle, pillarle, ¿no? No habla, pero no dice nada. La gente no te paga los biles. La gente lo quiere tal cual ustedes. Así como ustedes, la gente lo quiere. Bueno, hasta ahí, yo no sé si aporta algo más, pero habéis podido ver, hermanos. No, no, nada. Nada de luz, nada de claridad, nada. Uno, uno, después de más de dos minutos de vídeo, casi tres minutos de vídeo, uno se queda más confundido que al principio. ¿Quiere? No todos, porque hay muchos persinados, muchos de la religión que quieren utilizar la Biblia para condenar a las personas. Y eso es justo lo que dijo ayer Santiago Alarcón, ¿no? Las personas que están oponiéndose a los arcoiris son moralistas fariseos. Hermanos, un ejemplo. Yo soy pastor de una iglesia, ¿verdad? Ahora, yo soy de la iglesia evangélica, yo no soy un sacerdote, no soy un cura. Y bien sabéis que yo estoy muy opuesto a la doctrina de la iglesia católica. Ahora, respeto a los católicos. Ayer hice un vídeo dirigiéndome al pueblo católico que tiene más de 10.000 reproducciones. Y he recibido muchos mensajes a lo largo del día del pueblo católico dándome gracias por haber levantado la voz. Y de hecho, hay algunos que me han dicho que han tomado la decisión de abandonar la iglesia católica romana. Entonces, yo creo que aquí, en la iglesia católica, hay como 9.000, 10.000 seguidores míos que son de la iglesia católica romana. Un 10% de mis seguidores son católicos. Ahora vamos a hacer las cosas al revés. Vamos a disimular como si Alexis Padilla estuviera aquí conmigo en el estudio. Alexis Padilla, el periodista que le está haciendo preguntas a Cotas. Y vamos a disimular como si él me hubiera lanzado las preguntas que le he hecho a Cotas. Y para que vosotros veáis cómo tiene que contestar un ministro público del Señor. Pregunta número uno. Pastor Will, ¿es usted de orientación Homo? Mi respuesta es que no. 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 Yo soy un varón de orientación hetero. Estoy felizmente casado con una hija de Abraham. Tengo tres hijos. Están en sujeción. No son perfectos. Yo no soy perfecto. Mi esposa no es perfecta. Pero la casa tampoco es perfecta. Pero hay orden. Hay orden. Soy un hombre de orientación hetero, ¿cierto? Ahora, si me hubiese preguntado, pero pastor, ¿usted experimenta tentaciones? ¿Usted se siente tentado? Y después, por supuesto que sí. Todos nos sentimos tentados día tras día. En diferentes áreas de nuestras vidas. Sí. Pero una cosa es soportar una tentación. Otra cosa es ceder. Es dar rienda suelta a tu carne. Entonces, la segunda pregunta que él hace. Entonces, pastor, ¿puede entonces la gente hacer lo que bien les dé la gana en cuanto a estas cuestiones? Por ejemplo, ¿la conducta de cualquier tipo en este ámbito es aceptable? Mi respuesta es que no. No, 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 no. No, no, no. Genesis 1, Genesis 2, diseño divino. Adán, Eva, hombre y mujer, varón, hembra. Jesucristo, Mateo 19, 4 al 6. ¿No habéis leído que en el principio? ¿El que los hizo? ¿Parón y hembra los hizo? Por esta causa el hombre dejará madre y padre. Se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que lo que Dios ha juntado no lo separa el hombre. Así de sencillo. Así de sencillo. Y número tres, la pregunta. ¿Qué dices de la gente que está online tachándote de no sé qué, no sé cuánto? Pues a mí me da igual. Porque uno, no soy de esa tendencia. Yo tengo una tendencia hetero. Estoy felizmente casado. Estoy, ¿verdad? Cumpliendo con Prima Timoteo capítulo 3. Y así, en cuestión de 15 segundos, respondo a las tres preguntas y todo el mundo sabe, a ciencia cierta, qué es lo que cree Will Graham, qué es lo que hace Will Graham. Pero después de tres minutos y pico de vídeo de Adam Kotas, no sabemos absolutamente nada. Seguimos envueltos en un gran misterio y nadie sabe qué creer. Así que yo creo que estas formas son deshonestas. Yo sé que el varón es muy gracioso y a mí me ha caído en... Yo obviamente no le conocía. El tema es que por un vídeo que hizo hace unos meses sobre un confesionario, que él decía que había comido frijoles antes de presentarse en el confesionario. Y luego la gente iba entrando en el confesionario y confesar sus pecados. Y él había tirado unos cuantos gases. Pues a mí me hizo mucha gracia y compartí el vídeo. Y luego mucha gente empezó a escribirme sobre Adam Kotas y sabía algo sobre él que había desaparecido. Y me enteré de que este hombre no había un montón de teorías de conspiración. Y ahora Adam Kotas es ultra conocido en todo el mundo. Pero por un lado sí puede ser gracioso. Pero número dos, esto es por el otro lado lo que estas respuestas revelan, delatan. Que es un varón también peligroso. Porque un ministro público debe hablar con claridad. Y a veces salimos condenando al dicasterio por fiducias suplicantes. Y luego padre James Martin, Tucho Fernández, Papa Francisco, etc. Pero también estos sacerdotes que juegan con estos temas. Que no hablan con sobriedad, con claridad. Y esa es otra cosa también que dice 1 Timoteo capítulo 3. No solamente habla de la necesidad de ser marido, es una mujer. Sino que tiene que ser sobrio. Sobrio. Serio, ¿no? Y apto para enseñar. Porque yo hubiera pensado, mira, qué bien. Le están preguntando sobre este tema. Excelente momento para citar Génesis 1, Génesis 2, Mateo 19. Y no lo hace. Pero bueno, ahí está entonces el vídeo. Sacad vuestras propias conclusiones. A mí no me da eso buena espina, como dicen por aquí. Y un ministro del Señor debe hablar según la verdad. Os mando un abrazo en el amor de Cristo. Si no habéis visto mi vídeo para el pueblo católico que saqué anoche. Os pido, por favor, que lo veáis urgentemente. Y de nuevo ya he recibido varios mensajes de personas de ICM hoy que han tomado la decisión de abandonar la Iglesia Católica Romana. ¿Dónde podéis encontrar el vídeo? Todo lo que tenéis que hacer es entrar en mi cuenta oficial de YouTube. Y ahí está el vídeo. Mensaje urgente para mis amigos católicos romanos. Así que, por favor, ve el vídeo. Y también hoy he sacado varios vídeos sobre la Iglesia Católica donde podemos ver cómo no han tardado ni 24 horas en celebrar su primera ceremonia de bendición a una pareja del mismo género. Y, por cierto, el Vaticano ahora está enfurecido por el obispo Joseph Strickland pidiendo públicamente a todos los obispos en la Iglesia Católica a rechazar abierta y públicamente las nuevas bendiciones del Papa Francisco. Hermanos, la Iglesia Católica Romana está pasando por una crisis ahora tremenda. Así que hasta aquí la grabación. Gracias por vuestra atención. Espero que haya sido útil lo que hemos estudiado hoy. Y, bueno, voy quitando aquí este vídeo y este también. Abrazos en Cristo, bendiciones, buenas noches y, como siempre, acabamos diciendo, soli, dio gloria. Chao.